Periodista calificado para trabajos de investigación de campo en el Congo. ¿En el Congo? ¿En África? Tiene que haber algo mejor, Jerónimo. Ay, no sé. A lo mejor puede ser mejor idea terminar de almuerzo de un león que muriéndome de hambre debajo de un puente. Esa debe de ser mi querida y adorable exesposa que viene a pedirme dinero para algo. ¿Sabe qué, doña Tea? ¿Ah? He llegado a pensar que Silvia goza viéndome la cara de angustia cada vez que lo hace. Sí, Elvis. Dile. Sinceramente, Elvis. No sé para qué pierdes tu tiempo llamando. ¿Voy? ¿Ves tú? Vengo a felicitarte. ¿Qué, me gané la lotería y no me había dado cuenta? No. Casi. Tienes trabajo. ¿Trabajo? ¿De qué estás hablando? Sí, conmigo. En mi programa de mujeres. Y por el sueldo no te preocupes que te van a pagar lo mismo que nuestra voz. Pensé que te había dicho que no el otro día que me hiciste la propuesta. Ah, sí. Pero estoy segura que querías decir que sí. ¿Ah, sí? Mira. Ah. Se busca periodista calificado para trabajar en el Congo. ¿Prefieres irte al Congo a trabajar conmigo? Soy más amigable que un león. Valeria, el asunto no es que yo no quiera trabajar contigo. Es... Es que... Ah, un asunto de dignidad. Pero es que de la dignidad no se come, Jerónimo. No, no, no. No es solo eso. Castro dijo claramente que él no me quería ver frente al micrófono. Castro hizo eso para darle gusto a Enrique. Pero qué mejor castigo que verte detrás de los micrófonos de un programa de mujeres. Valeria, yo soy un periodista serio. Ah. ¿Y es que los asuntos de mujeres no son serios? No, no, no. Al contrario. Son tan delicados y tan difíciles que un periodista serio como yo no se metería a hablar de ellos sin conocer el tema a fondo. Has tenido tantos problemas con mujeres que eres un experto. Nos conoces mejor que nosotras mismas. Ay, sí. Jerónimo, sírvame una copa de vino y seguimos hablando. Eh, no hay vino. Pero tengo leche. Aunque bueno, yo no puedo dar fe de que todavía sepa bien. ¿Y todavía dudas en aceptar el trabajo? Por favor. ¿O eres el hombre más digno del mundo o el más... Dilo, dilo. El más terco. El más terco. Hola, doña Tea. Le presento a Valeria. Valeria. Te presento a doña Dorotea. Es mi adorada vecina. Si no fuera por ella, varias veces me habría muerto de hambre. Mucho gusto, señorita. Eh... Mucho gusto. Jerónimo. Sí. Si no aceptas el ofrecimiento, voy a cerrar las puertas de la terraza para no oír tus quejas. ¿Me entendiste? Ay, sí. Como si eso sirviera de algo. Doña Tea, estas paredes son de papel. Y lo mejor es que disfrazado detrás de un programa de chismes podemos hablar de la problemática de la mujer. Dirigirnos a las amas de casa, a las madres de hoy en día. ¿No? Mmm. Muy interesante. Siendo un presentador hombre y mujer, no vamos a caer en la posibilidad de tener un programa enfocado en el feminismo. Mmm. Tú deberías de lanzarte a la política. Eres capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Bueno, no tanto como eso. Pero digamos que cuando se me mete algo en la cabeza, hago lo posible por lograrlo. Bueno, entonces, te espero el jueves para firmar el contrato. Mmm. Si digo que no, ¿vas a seguir intentando convencerme por el resto del día? No. Por el resto de la noche, si es necesario. Ay, no sé. Es que lo del Congo suena tan seductor. Bueno, vamos a celebrar. Y no me puedes decir que no, porque ya me debes dos almuerzos, sí, una ida al cine y cinco regalos. Bueno, si vamos a donde se pueda pagar con canciones, acepto. Valeria, yo no tengo dinero y te advierto que canto pésimo. No, qué novedad. Yo invito. Vamos al cine. Y te traigo apenas se acabe la película, porque dos horas contigo son más que suficientes, Geronimo. Vamos. ¿Esa es una orden de mi nueva jefa? Sí, exactamente. Vamos. Vamos. Bye. La película puede ser una que me quedes para... Martín, ¿qué haces aquí? Silvia no me llamó. Tenía una reunión y Elvis le dijo que estabas en el apartamento. No, es que Elvis tiene mucha iniciativa, ¿no? ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto. Ah, te advierto, no voy a jugar parques. Martín, Valeria y yo íbamos a ir al cine. ¿Verdad? Que estábamos rumbo al cine y... Te comenté, hay una película muy buena. Una de unos robots. ¿La de los robots que matan a media ciudad? Esa. Sí, claro que me acuerdo. Valeria, no te molesta que vayamos con Martín, ¿verdad? No, para nada. Y una película de robots me encantaría. Vamos. Vamos. Palomitas, refrescos. Lo mejor fue cuando el robot viejo reta al robot joven a luchar. ¡Guau! Fue increíble. Y lo mejor de todo fueron los efectos especiales. Campeón, vete a lavar las manos y a cepillarte los dientes porque con tanto dulce la cuenta del odontólogo me va a salir carísimo. Bueno, pues yo ya me voy. Muchas gracias por la invitación y los dulces. De nada. Bien cepillados, campeón. Hay nada mejor para conquistar a un niño que atragantarlo de azúcar. Ya te lo ganaste. Es un niño increíble. Gracias. ¿Te volcues? Sí. Adiós. Adiós. ¿Me cae bien? Más te vale. Porque desde hoy es mi jefa. O sea que ya tienes trabajo. Sí. Gracias a ella. Bueno, ahora me cae aún mejor. Martín, es solo una buena amiga. Señorita Valeria, que tengas muy buena noche. Venga, para acá. Elvis, muchas gracias por esa dosis de robots asesinos y de dulces. Realmente los necesitaba. ¿Y a este qué bicho le pico? Ya sé. Le falta mayonesa. Mayonesa, lechuga, tomates. Y el jamón no sabe muy bien. Lo que pasa es que estaba tratando de ahorrar en gastos. Es más, estuve a punto de meterme a un curso para estudiar para ser fakir. Los fakires son estos tipos raros de la India que pasan días sin comer. Y duermen en cama de puntillas. ¿Por qué? ¿Son muy pobres? Martín, ahora que tengo trabajo, las cosas van a cambiar. Va a haber leche fresca en el refri, va a haber jugos, va a haber frutas, va a haber verduras. Bueno, lo único importante es tener dinero para pedir pizza cada vez que yo venga, porque no sabes cocinar. ¿Sabes quién es una cocinera experta? Mi mamá. Aparte de tu mamá. ¿Quién? Victoria, la mujer de la que te hablé, hace unos espaguetis que son para chuparse los dedos. No me gusta la pasta. ¿Cómo no? Si te fascina. Ya no, me gustaba. ¿Sabes qué estaba pensando para celebrar lo de mi nuevo trabajo? Ir a celebrar al lugar este nuevo de hamburguesas que acaban de abrir. ¿Conmigo? Contigo. Y pensé avisarle a Victoria para que nos acompañara. Quiero que la conozcas. Martín. Solo que la conozcas. Buenas noches, campeón. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Jerónimo.